Esta semana es especial, estamos viviendo la segunda edición de la Semana Regional del Clima, la Aragon Climber Week, de la cual somos pioneros, fuimos capaces de organizarla ya el año pasado desde el gobierno, por eso estoy orgullosa y satisfecha del trabajo que está haciendo Carlos Gamarra al frente de la Dirección de Cambio Climático y Educación Ambiental, han aumentado en los contenidos, es la segunda edición y se multiplican las actividades y los entes que participan en esta semana, llegamos a más de 200 actividades y se trata de concentrar en esta semana a distintos agentes implicados para que nos informen, para que nos informemos, para debatir, para buscar medidas entre todos, soluciones y así poder impulsar acciones desde los gobiernos o medidas legislativas. El DEMA creo que define perfectamente suma y actúa para entre todos hacer frente al cambio climático que se ha colado en nuestras vidas de una forma irremediable en nuestros hogares y por tanto hay que actuar entre todos cuanto antes y por tanto cuando podemos llegar a los gobiernos suma y actúa. ¡Gracias!